Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rincón Del amor que hoy termina Que estoy pidiéndole a Dios Que un nuevo amor te dé su abrigo Y estoy buscando el valor Parece que adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Si alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un nuevo amor te dé su abrigo Y estoy buscando el valor Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Si alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti 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 Si me ves llorar por ti